Hola, los saluda Jay de Jay's Alarms. Estamos aquí en el frío de 599 para sus necesidades, como esto del USB. Se lo vamos a demostrar ahorita con Carlita. Carlita, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿cómo estás? Yo muy bien, Dios. Ay, así me gusta. A ver, ¿qué es esto? Se dañó el estéreo de mi carro y no puedo escuchar mi música. Es que se dañó, son discos. No, hombre, eso no sirve. Yo te voy a enseñar lo mejor. El USB. Mira, es tan fácil, lo injiertas ahí, lo pones, lo metes. Se lo metes y mira, ahí está, ¿eh? Está leyendo la información digital. Miles de canciones, de géneros, de álbumes, nombres de música al instante. ¿Qué te parece? ¿Lo ponemos a tocarlo? Claro que sí. A ver, Chávez. Aquí está. ¡Eh! ¡One more USB! ¿Qué te parece? Muy bien. Aquí nos esperamos. Más de 20 años de experiencia por la calle Clinton y el frío 99. Jay's Alarms.